Benjamín Mora es nuevo director técnico del Atlas. Tras la salida de Diego Coca, los zorros se apuraron y ya anunciaron a su nuevo técnico. Se trata de Benjamín Mora, director técnico mexicano de 43 años que viene procedente del fútbol de Malasia. Estuvo casi 5 años en el fútbol de Malasia y este fue su palmarés. Campeón de 4 ligas, 4 supercopas y 1 copa de Malasia. La verdad es que más de uno desconocíamos el trabajo de Benjamín Mora, pero lo respalda su palmarés, su experiencia y sobre todo que es mexicano. Que eso es importante, darle oportunidades también a directores técnicos mexicanos. Todo parece indicar que es una muy buena opción para los zorros de Atlas, pero tú que opinas cracks, déjamelo en los comentarios.